Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, les de la bienvenida a su canal con mi Lupiscoche, donde aprenderemos a hacer amigurumis. En esta ocasión haremos algo que sigue representando a México. Vean, un coletero, sí, para nuestras fiestas patrias nos peinemos y nos pongamos un coletero tricolor. Miren, está facilísimo, hermosas, sí, este coletero a mí me lo pidieron para la escuela de una nena, entonces dije, pues, vamos a subirlo al canal. Ya saben que todo lo que me piden también a mí se los comparto, pues, por si les llega a interesar, ¿verdad?, y a gustar. Entonces, este coletero está facilísimo. El único problema conmigo fue que no encontré las ligas, son unas ligas redondas, negras, tubulares. Sí, esta que tengo aquí con la que tejí, esta sí es una negra tubular, pero si ustedes se dan cuenta aquí, vean, tiene un fierrito y las que yo ocupaba, pues, no tenían esa unión. Yo aquí lo cubrí, pues, para hacer esta muestra, ¿verdad? Pero encontré un poquito de resorte aquí en casa. Este resorte es como doble, no sé si lo alcanzan a ver, como si trajera dos resortitos. Vean, ahí se ve encima dos, pero es solo uno. Entonces, lo amarré y dije, a ver si queda. Ya no lo quise desamarrar, chicas, porque era un trocitito y miren, me quedó justito el tamaño que necesito. Entonces, voy a ocupar este. Lo que sí encontré, mis hermosas, bueno, vamos a ver soluciones al problema. Encontré estas bolitas, vean, que tienen una liga tubular, como la que yo buscaba, pero la que yo buscaba era un poco más gruesa. Esta es un poco más delgadita, así es que compré dos bolitas y les quité la liga. Vean, aquí están las bolitas. Entonces, les quité las bolitas y les cerré aquí, le amarré. Dije, voy a ver si queda. Les voy a enseñar a mis amigas. Por si no tienen una opción, pues ocupen otras, hermosas. Con lo que tienen en casa o algo muy sencillo, si no encuentran el material ideal, pues lo elaboramos, ¿verdad? No las inventamos. Vean. Aquí queda así, circular. Ahorita le corto estas cositas y me imagino que con eso también se puede. Va a quedar menos grueso el inicio, lo que viene siendo el inicio, el montaje de puntos, pero de todos modos queda bien, ¿sí? Entonces, pues aquí tengo otra bolita. Vean, voy a hacer otras dos para mi encargo. Entonces, voy a ocupar esta. Mientras, a ver cómo nos queda, ¿sale? Si no nos queda muy bien, pero ustedes ya saben, pues, varias opciones. Y vean qué bonita se ve. Esta me quedó un poco grande porque así venía la liga que encontré, la única tubular negra que encontré. Venía muy grande, entonces por eso quedó grande. Pero lo importante aquí es que les dé el procedimiento y ustedes ya lo vayan adaptando a la liga que ustedes tengan o al resorte que ustedes elaboren, ¿va? Vamos a empezar a hacerlo y para este proyecto vamos a ocupar hilaza sinfonía, o yo ocupé hilaza sinfonía en color verde, blanco y rojo, ¿sí? Obviamente la liga que vamos a estar ocupando. Y yo ocupé en esta ocasión dos ganchos, el número 2.5 y el número 2. El 2.5 va a ser para hacer el montaje de puntos y no queden tan apretados, que queden un poco flojitos. Y ya para lo que viene siendo la elaboración de las cadenitas, ocupe el número 2. Y eso es todo lo que vamos a ocupar. Obvio, igual ocupemos una aguja para perder hilo, pero es todo el material que vamos a ocupar. Vean, está súper bonita. Me encantó cómo quedó así toda despeinada, muy bonita. Y espero que a ustedes también les guste, mis hermosas. Y si es así, y si les gusta ese proyecto, me regalen un like, ¿sí? Y compartan con todo el mundo mis trabajos para que tengamos más amigas con quien tejer juntas, ¿sale? Bueno, mis hermosas, pues sin más, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Bueno, comenzamos. Ok, mis hermosas, voy a comenzar con el hilo verde. Vamos a jalar la hebrita. Ajá. Y vamos a hacer aquí un cerradito. Hacemos una cadenita, apretamos bien y vamos a ir montando un punto, otro punto. Y así nos vamos a ir haciendo punto por punto. Perdiendo la hebrita que tenemos. Del inicio. Si no necesitamos contar los puntos, solamente cubrir toda la adonita. Y en este caso los voy a contar, pues para quien tenga la duda, ¿verdad? Vamos a hacer cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Este, antes de cerrarlo, vamos a montar el color blanco. Yo voy a hacer quince de cada color. Sí, yo creo que con quince nos llenamos ya el circulito. Y hay dos formas, chicas. Aquí antes de terminar nuestra hebra en color verde, de cerrar nuestra hebrita en color verde, podemos poner el color blanco. Y cerramos con el blanco. Así como estamos acostumbradas. Y nos vamos a ir llevando un poco de la hebra verde y el poquito de blanco que tenemos aquí. Entonces podemos seguir tejiendo así. O en su defecto pueden cortar la hebra, hacer un nudito y empezar como empezamos en el inicio del verde, con el blanco. Yo lo voy a hacer así por el momento para practicidad. Pero este, lo pueden hacer como ustedes gusten. Entonces, voy a tejer otros quince blancos y vuelvo a montar el rojo. Termino mis quince y regreso. Ok, mis amores, vean. Aquí ya terminé de tejer el color blanco. Voy a montar el color rojo. Y volvemos a hacer lo mismo. Llevándonos el color rojo, unos tres, cuatro puntitos nada más y cortamos el excedente. Este puntito lo cortamos para que no sea muy largo. Ahí el blanco también, chicas, el blanco. Ok, mis amores. Y seguimos tejiendo nuestros puntos en color rojo. Ok, mis amores, vean. Aquí ya terminé. Voy a hacer el último puntito. Y antes de cerrar este puntito, voy a cambiar a color verde. Cambio a color verde. Y voy a hacer aquí un puntito deslizado. En el primer punto verde que tenemos de la base. Sí, ahí ya juntamos los colores. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis hermosas? Vamos a apretar muy bien estos puntitos. Y vamos a tejer siete cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Déjenme cortar el hilo rojo aquí. Para que no nos estorbe por el momento. Y nos vamos a ir al primer punto que tejimos. Ahí donde salió la cadenita. Ahí vamos a entrar. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Fue en el mismo lugar donde salió la primer cadenita. Ahora vamos a hacer otra vez. Cuatro, cinco, seis y siete. Y me voy al siguiente punto. Y cierro con punto deslizado. Estos hilitos que quedan aquí, ahorita los sacamos por acá para perderlos. Para que no se vean. Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y engancho en el mismo lugar. Una cadenita la vamos a enganchar en el mismo lugar. Y una va a ser para avanzar. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y avanzo un puntito. Y los arco con punto deslizado. Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí no cambié el gancho, chicas. Si ustedes lo quieren tejer con el mismo gancho, lo pueden hacer. Yo lo voy a cambiar por el dos. Disculpen, se me olvidó. Para que me queden más apretaditas las cadenitas, ¿sí? Aquí entramos en el mismo lugar. Bueno, aquí avanzamos un punto. En este nos toca en el mismo sitio. Y volvemos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En este sí avanzamos un puntito. Y así nos vamos a ir, chicas. Toda esta parte verde. Y ahorita unimos el color que sigue. Ok, mis hermosas. Vean, aquí ya terminé la parte verde. Vean qué bonito se ve. ¿Sí? Se ve bien esponjadito, bien bonito. Bueno, hago mis cadenitas. Y aquí voy a introducir el hilo blanco. ¿Sí? Aquí voy a entrar. Y voy a jalar el hilo blanco. Y con ese voy a cerrar el punto deslizado. Ay, perdón, chicas. Estaba yo hasta acá. ¿Sí vieron? Bueno, me voy a regresar porque creo que no vieron. Me salí del foco de la cámara. Ahora, ¿sí? Ya tengo mis siete cadenas. Entro en el punto donde salió el color verde. Introduzco el color blanco. No tomé el color blanco. Tomé el verde. Y voy a jalar aquí mi color blanco. Con ese cierro con punto deslizado. Voy a hacer una cadenita. Aprieto mis puntos. Y vuelvo a empezar con siete cadenas. Cuatro, cinco, seis, siete. Y entro en el mismo lugar. Y cierro con punto deslizado. Y ahí ya unimos el color blanco. Y sigo tejiendo como venimos tejiendo el color verde. Cinco, seis, siete. Aquí como entré en el mismo lugar, en este punto avanzo. Ajá, al siguiente punto. Cierro con punto deslizado. Y así me voy a ir. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí corresponde entrar en el mismo punto, en el mismo lugar. Acuérdense que uno entramos en el mismo y en el siguiente avanzamos. ¿Sale? Y así voy a ir tejiendo ahora la parte blanca. Y unimos de la misma manera el color rojo. Sí, llego a esa parte y regreso. Ok, mis hermosas. Ya terminamos la parte blanca y repetimos lo que hicimos con la parte blanca cuando la montamos. Sí, vamos a cerrar aquí con punto deslizado. Apretamos las hebritas. Y volvemos a hacer aquí una cadenita. Hay que apretar bien las hebritas, mis hermosas, para que no quede flojito y se vaya a ver ahí el hoyo. Y repetimos siete cadenitas. Y entramos en el mismo lugar donde salió esta hebra. Y ahí vean, ya montamos el color rojo. Vamos a ir tejiendo de la misma manera. Aquí avanzamos al siguiente puntito. Y vamos a ir avanzando. Ay, se me atoró aquí. ¿A poco no está facilísimo, chicas? O sea, con puras cadenitas, puntos básicos. Y vean. Sí, termino el color rojo y regreso. Ok, lindas, aquí ya terminamos. Vean, es la última cadenita que estoy tejiendo. Ya la cerramos con punto deslizado. Vamos a jalarla aquí para que no quede oculta ahí en el punto. Hago un puntito y voy a cortar hilo solo para perderlo. Vean qué bonita. Ya solo nos queda acomodar las cadenitas, quitar estas puntitas que nos quedan de la unión. Miren, las jalamos. Y aquí ya cortamos estas puntitas y las escondemos aquí en el tejido. Vean qué bonita se ve. Vamos a perder el hilo. Ok, mis amores. Ya perdí el hilo. Vean qué bonita quedó. Facilísima, ¿sí? Ya sea para vender o para regalar. Es una idea muy, muy fácil. En un ratito, dejen una. En serio que es facilísima. Sí, vean la textura que toma aquí. Me encantó. Bueno, mis amores. Pues esto ya lo amarramos en el cabello o en la colita del cabello de la nena. Y vean. Sí, se ven los tres colores ahí muy bonitos. Y para regalar quedarían muy bien. Imagínense regalarle esto a alguien de su familia, a alguna nena, a alguna persona. Igual las personas grandes lo podemos usar en el cabello. Y se ve muy bonito para las fiestas patrias. Y también para Navidad. Pues son los mismos colores. ¿Sale? Bueno, mis amores. Espero que les haya gustado este video que con mucho cariño les compartí. Y si es así, que me regalen un like. Que se suscriban. Que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos videos nuevos. Y vamos a continuar haciendo algo más para el 15. Esperemos no hace tiempo. Sí, les tengo algo muy bonito. Entonces, pues, vamos a ponernos a tejer, mis hermosas. Bueno, vean. Ay, que de enamorada de mi dólar. De mi coletero. Bueno, mis lindas. Pues es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que si es así, compartan en sus redes sociales y con todo el mundo. ¿Sí? Mi canal y el canal de ustedes. Para que cada vez seamos más. ¿Ok? Bueno, pues les mando muchos besitos. Saben que las quiero. Que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.